Acompañamos al general Jaime Humberto Uzcategui a despedirse del lugar donde estuvo preso por ocho años. El general Uzcategui fue absuelto por la masacre de Mapiripán y condenado por falsedad. Los últimos diez años de los 3.113 días que estuvo detenido el general, los dedicó a despedirse de lo poco que hizo sentir como compañía en su habitación de reclusión. San Miguel Arcángel es mi patrono, la Virgen de Santa Marta, la que soluciona los casos difíciles. Además de rezar, también se puso a contar. Todos los días los iba anulando. Y a recordar. Cuando yo llegué a esta habitación él no había nacido. Y antes de salir lo despidió su vecino, el coronel Alfonso Plazas Vega, detenido por los hechos del Palacio de Justicia. Óigame, coronel, óigame, coronel, muchas gracias. Qué pena molestarlo, ¿no? Luego salió solo con su maleta. Bueno, Dios mío. Yo creo que... Este tránsito es el último recorrido. Yo creo que este corredor es como un túnel. Ahora sí nosotros vemos la luz al final del túnel. Repitió con insistencia que son claras sus razones para no llevar tantos recuerdos. Hacer este recorrido por última vez en mi vida. Dice que está tan seguro de jamás regresar a esta habitación que uno de estos días, alguno de sus soldados recogerá sus libros, los regalos de sus hijos y la moral de su general. El altar de camándulas, inmaculadas, ángeles y milagrosos de su devoción. Chao. Gracias. Gracias, señor. Gracias,ary.